Bien, arrancan, la largada es mala para el ejemplar Valesca, tiene problemas si queda en el último lugar también Acacia con tropiezos y también Pálpito, pero la peor parte para el ejemplar Valesca. De inmediato por la parte central de la cancha, Néstor del Valle, por la parte exterior viene Juan Antonio a pelear por el primer lugar y por el lado interior de la pista se incorpora el ejemplar Reina Marina. En el 3 llevo luchando la punta, elimina a una Reina Marina sobre Néstor del Valle que ataca por fuera y mira por el centro la yegua Juana Antonia. En el cuarto lugar viene avanzando Roquera, en el quinto lugar Nani Paola, seguidamente se recupera Pálpito por la parte interior y seguida aparece Falconia. Detrás está avanzando por la parte central de la cancha, Glass Container quedándose Acacia en el penúltimo y bastante lejos Valesca en la última posición. Dominando Reina Marina, ataca Néstor del Valle por fuera contra Reina Marina que se defiende. Mientras tanto en el tercero Juana Antonia, en el cuarto lugar viene avanzando Pálpito, en el quinto Roquera. Cuando viene ya a girar la última curva se defiende Reina Marina, Reina Marina domina atacando a Néstor del Valle por fuera cuando gira la última curva. E ingresan ya a la recta final de una lucha por el primer lugar Néstor del Valle por fuera. Está pasando a eliminar la curva con 300 metros. Néstor del Valle está dominando la situación que dio Reina Marina en la segunda colocación. Adelante la yegua Néstor del Valle trata a Guanantoria a aproximarse ahora en los metros finales. Guanantoria contra la yegua Néstor del Valle. Toda vida Néstor del Valle insiste. Guanantoria al final. Adelante Néstor del Valle para ganar Néstor del Valle. Ganó Néstor del Valle 9-9. Segundo Juan Antonio. Para el tercero Reina Marina. El cuarto pálpito. Quinta roquera. En el sexto Blas Conteira. En el séptimo lugar está entrando Falconía. En el octavo ha puesto el ejemplar Acacia. En el noveno.